Música Bracheros, hola como estan? Bienvenidos a Novi de mi canal, su canal Nuestro canal Bueno, el día de hoy Hay mucha bulla, no se si me escuchen Voy a encontrarme con una amiga Porque vamos a salir, hoy es viernes Viernes creo que 20 creo que es Y vamos a ir a un restaurante Super chic, todo rosado Dirán que fue ¿Cómo se dice? Intencional Que me puse esta macarilla rosada, pero no Como que iba con la ocasión Fue pura coincidencia Ahora voy a comprar una metro car Porque no tengo Hola ¿Puedo comprar una metro car? Me dijeron que tengo que comprar en la máquina Ustedes van a ver toda la cobra que me van a devolver eso Estas son las máquinas que lo hacen Ok, déjame ponerme a comprar esto Ok, ya la compré Hace tiempo que yo no compraba una metro car Que no veía una metro car O sea, meses Ay mi madre Ahora Ríanse conmigo Miren este fallo que yo acabo de hacer Me puse pintalabios O sea, la macarilla se me va a ensuciar Ese es el tren que yo voy a coger Tengo que subir por aquí El viene desde allí Y esta es como su tercera parada Que h mor transition Encuentro Esas brilla Volando a abrir Trabajo Trabajo Brecheros, yo le dije a mi amiga Bueno, le pregunté que en qué vagón nos podíamos juntar Porque no íbamos a encontrar en otra parada Y ella me dijo que en el vagón 4 Entonces pasó 1, 2, 3 y 4 vagones Ese es el número 4 en el cual yo me monté Y ella no estaba en ese vagón Adivinen dónde ella estaba En el último vagón Y yo le pregunté Entonces nos terminamos juntando en la parada Donde vamos a coger el otro tren Donde vamos a coger el otro tren ¡Suscríbete al canal! La parada Grand Central, vamos a hacer el transfer al tren número 7 y lo vamos a coger hasta la parada que se llama Main Street, que viene siendo casi, bueno, es la última parada del número 7. La parada Grand Central, vamos a entrar aquí, señores, a este lugar que ella me dijo que fuéramos. Aquí venden, vamos a ver lo que venden aquí porque yo como que no sé mucho. Tiene que ser frío. Thank you. Oh my God. Look at this. Miren esto, señores. Qué bonito. How cute, right? Yeah. Oh. Ay, pero paye que yo quiero ir. Paye que yo quiero ir. Oh, esto es bueno. Oh my goodness. What are you going to order? For mango, I'm going to try the mango one. Mango one? Okay. Eww. I want to go there. There. Okay, okay. Calm down. I want one like made of fruit. Made of fruit? Yeah. I want to go there. I want the apple. Ok, esa es nuestra orden. ¿Eso es? Oh my god. ¿Dónde vamos? Oh my god. Me encanta. Me encanta. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Tú entiendes el teléfono? Cuando yo dije teléfono ella entendió. 1% 1%. Pero ella me hizo el favor. Ella me dejó recordar con su teléfono. Gracias. No hay problema. Pero aquí estamos. Vamos a tener vlog por lo menos. Ahí arriba. Hay más lugares para tirar esa foto que vamos a ir ahora. Entonces aquí estamos. Ready para comer. Eso fue lo que yo ordené. Es un bubble tea de fruta. Nosotros le decimos passion fruit. Pero en español es shinola. Sí, shinola. Lo olvidé. Y ella pedió... Bubble tea. Bubble tea? O sea, milk tea. Ok. De leche. El bubble tea de leche ya lo pidió. Y miren cómo está mi macarilla. ¿Qué? Oh, oh. ¿Y yours too? Oh my god. La peor más cosa que yo he visto. Sí. Tengo otra cosa que he visto. Me también. Me también. Y esto no fue intencional. ¿Sabes? El azul. Esa es la masa que tengo en mi casa. Y ese lo ordené yo. Que no me acuerdo de qué es. Y ese es de ella. De... You said coconut moose. Ok. Creo que tiene passion fruit también. Tal vez. Sí. Mira. Es tan thick. Es grande. Sí. Oh, ¿sabes por qué? Porque de la bubble. ¿Verdad? ¿Cómo se hace esto? Pusla. Pusla. Entonces, se va a bajar. No, no. No. Oh, ¿sabes? Ok. Ok. La tecnología. ¿Technology? ¿Technology que tenemos ahora? Es solo para... Tienes un lado. Tienes un lado. Esto. Ok. Voy a probar y voy a probarlo. ¿Quieres probarlo también? Tal vez. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Es como gel. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Oh, tiene que verlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es? Tienes como gel. Tienes como gel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. No sé. ¿Qué es esto? Es el fruto. El fruto. El fruto. El fruto. Sí. Tienes. ¿Me? Yeah. ¿Me me puse? Like... ¿Quieres para luego? Ya. ¡Bismillah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, es chocolate outside! ¿Y por qué es demasiado duro? ¡Tres el interior primero! ¡Oh no! ¡Estoy casi listo! ¡Oh, Dios mío! ¿Es una pota? ¿Es una pota? ¡Ok! ¡Muy bien! 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 ¿Eso es? ¿Eso es? No sé. No me gusta. ¿No te gusta? ¡Eso es pasión! ¿Eso es pasión? ¿Quieres probarlo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh my, es está bien! ¡Ya, es porque de la chocolate interior! ¡Oh, yo! ¡Eso es muy bueno! ¡Oh, yo! es made of coconut, ¿verdad? uh-huh es es casi como mi bueno, voy a tomar mi oh y es, ¿cómo es? ¿7.40 ¿7.95 o 7.45? 7.40 something, yo también, eso, ¿verdad? 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 ¿verdad 6 y algo ¿verdad? ¿verdad? uh-huh no, realmente ¿verdad? ¿verdad? no, realmente no, no oh, mi Dios ¿quieres probar mi? uh-huh ¡ya! ¡Vad! 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 ¿Dónde? ¿Cuál es tu emergencia? ¿Huh? ¿Cuál es tu emergencia? No sé Creo que... ¿Cuál es tu emergencia? ¿Dónde está? Ok Oh, it looks good You should take picture here I'm doing video Let's do it Y Gracias por ver el video.